Faltan 10 para las 4 de la mañana, sé que estás dormida en tu cama, pero te voy a ser sincero Es difícil olvidarme de tu cara y las veces que te agarraba el pelo, escuchando a Romeo Dime cuantas veces nos peleamos, dime cuantas veces nos oíamos, dime cuantas veces, dime, ah la puta